...una sucesión privada se produjo y cambió de signo a las funciones. Ahí estamos, ok. Muchas gracias. ¿Ya, profesor, necesita algo más? No, no, no. Ahí estaríamos ok. Pues estaríamos ok. Vamos a ver si recoblamos. Un 10 minutitos para enfriar. Ya, muchachos, buenos días de nuevo. Tenemos visitas, acá. Pude ver, tiene frío. Un pequeño recuerdo. Hasta el viernes recién pasado revisamos los conceptos de subsucesiones. El gran teorema de las subsucesiones, el Orfano Bayestras, que establece que toda sucesión acotada posee al menos una subsucesión convergente. Lo demostramos, dimos algunos ejemplos. Y después llegamos ya a las continuas. Y las continuas voy a anotar la definición. Para recordarla, F es continuo en domino de S en cada punto. Estoy resumiendo. Si, para todo X, M, sucesión, domino de S, igual a A. Es una función F de A, su conjunto de R en F. Esta función es continua en su dominio, que es A. Si para toda sucesión, así lo le damos, que camine por A y que converja a X raya, en que X raya o barra es un punto del dominio. Lo que entonces tiene que ocurrir es que la sucesión de imágenes converja a F de X raya. Esto va a ser nuestro enlace clave. Lo vamos a ver siempre. Una función de dominio A en R con un punto de su dominio es continua en X barra, el presente a A. Sí, es la clave. Para toda sucesión que camine por el dominio, que tenga el elemento de dominio, y que converja a X barra, entonces la sucesión de imágenes, o sea, las que van tomando las imágenes de esta, convergen a la imagen de X raya. Es una sucesión. Lo vimos, demostramos algunas propiedades, sobre todo lo más importante, que era toda su sucesión, una sucesión acotada, acotada, o sea, al menos, perdón, toda su sucesión acotada, o sea, al menos, una sucesión convergente, y la definición. Al terminar, quedó pendiente, lamentablemente porque uno quiere ir cerrando semanas con lo que está previsto, no alcanzamos este último teorema, y vamos a ver, a ver, a ver, una de sus partes. Teorema. Caracterización. Éxilo de delta de la... F de A. F de A. F de A. Continua, en equivada, sí y solo sí, se cumple la siguiente condición. Ustedes la han visto. Para todo esto es positivo. Así es, existe un verdadero positivo. De modo que, para todos los X, en A. ¡Qué horroroso! Eso que está escrito ahí es la definición epsilon-delta de la continuidad. Ustedes ya habrán dicho, esto yo no he visto. Me parece familiar. Claro, fue lo último que vieron el límite de funciones, cuando una función tenía como límite un tal L. Esto es lo mismo, pero el límite en este caso es la propia imagen en el punto de tendencia. Una pequeña explicación. Lo que esto quiere decir, por ejemplo, esto es X barra. Esto de aquí, F de X menos F de X barra, es explicable porque dice que los F de X se mueven entre F de X barra más epsilon y F de X barra menos epsilon. Como aquí, como aquí estaría F de X barra más epsilon y F de X barra, es una especie de blindaje. Y le preguntan a uno, lo hacen más pequeño, y le dicen, oiga, es posible, ya que me han dado un F de X barra más epsilon y un F de X barra menos epsilon, que están rodeando, blindando, encerrando a F de X barra, es posible encontrar en torno a X elementos tales que sus imágenes se mientan en ese vecindario. Claro que es posible. La continuidad dice, hágalo así, tome eso, tome eso. Y el menor de estos intervalos que podría ser este. Y este, este es el delta X barra menos delta y X barra más delta. Y eso dice esta definición. Para todo el filón positivo, por pequeño que sea, el que usted quiera, soy capaz de, bueno, no se le contima, entonces, yo soy capaz de encontrar un delta, exista al menos un delta, que se meta en el vecindario de X barra, tal que las imágenes de esos X, las imágenes de esos X, estos que están acá, se acercan tanto cuanto uno quiera, aunque es un alzino de la fecha, alzino. Eso es lo que quería decir gráficamente, y a veces un gráfico sirve muchísimo. Bueno, la demostración, muchachos, a ver si alcanzamos acá. La voy a tratar de hacer ahí en ese pequeño espacio, con la condición suficiente. Vale, es decir, voy a demostrar que si F es continuo en X barra, entonces ocurre, se cumple la propiedad. Recíprocamente, se lo puedo dejar a ustedes para que lo lean en el apunte, si se cumple la propiedad, F es continuo en X barra. Ahora, la única forma de hacer cuando una función es continua es esta que está arriba. A eso tendríamos que llegar. Bien, la forma más fácil de mostrarla es usando la contradicción. Vamos a decir, supongamos que esto no es cierto, supongamos que la propiedad no se cumple, supongamos que la propiedad es... Es lo clásico que ustedes hacen en lógica, cuando quieren demostrar una condición tautológica, pero piensan o asumen o suponen que la llegada, que el consecuente es falso, y con eso llegan a probar que el que partió también tiene que ser falso. Y en consecuencia, escucha, metí la pata. No está llegando a una contradicción. Lo que quiero decir, si yo asumo que esto es falso, y con los antecedentes que de aquí salgan, yo pruebo que esta función no es continua, entonces el teorema tiene razón. Entonces, ¿por qué quiere decir que yo asumo que esto es falso? Pero suponiendo que eso sigue siendo verdadero. En cambio, si asumo que esto es falso, y eso también es el negado a falso, hay que decir que el teorema es que tiene la razón. Ahora, supongamos que la propiedad es falsa. Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Me ayudan? A ver si me escuchan. Cuando una proposición es falsa, ¿qué tendría que ser verdadero? ¿No escuchan? ¿Me escuchan? ¿La negación? Exacto, exacto. Ayúdenme, solo hablando, porque ya no sé si es como en otro día que estoy hablando solo. La negación. Neguemos esto. Para negar esto, es una propiedad multicuantificada. Entonces, ¿Qué digo acá? ¿Qué digo acá? Existe Lo positivo Que para todo el tag positivo Existe al menos el X En A Tag 10 Muchachos, esto es B Esto es P Y esto es Q O sea, P implica Q ¿De acuerdo? Cuando uno niega una implicancia Cuando uno niega esto Esto es equivalente a No P O Q Negado ¿Y cuánto queda No P O Q Negado? O sea, par de mi lógica ¿Cuánto quedaría? P P Excelente Por eso uno le extraña cuando uno escribe la negación O sea, me están diciendo Miren, para todo, entonces existe Uno existe, entonces para todo Hay un X en A Existe al menos un X en A Porque para todo el X en A Que cumpla esto De hecho, si existe al menos un X en A Que no cumple esto Recuerden que se niegan los cuantificadores cambiándolo Y se termina negando la función proposicional En consecuencia ¿Cómo queda la negación de esto? Queda X menos X raya Menor o igual que delta Eso tiene impacto Y F de X menos F de X raya ¿Cuánto? Mayor que Mayor que Mayor que Que se alcance a ver al menos eso Que es donde vamos Y aquí Rematamos la demostración Uno dice ¿Cómo es para todo esto? Que no No se dice Sea 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 Por ejemplo N en N Y delta igual uno partido por N N puede recorrer los naturales Y uno partido por N puede ser delta Porque acá dice que Esto tendría que ocurrir para todo delta ¿Por qué no tomar delta? Que cada vez se vayan empequeciendo lo más posible Y si Partiera que sea N y N Podemos tomar delta igual al recíproco de N Y X N Cuando delta Es igual a uno partido por N Genera siempre una asociación Existe un X en A Que se transforma en términos de sucesión Porque ahora Para ese delta va a depender de N Y X N X N Es un conjunto de A Una asociación Que camina por A Generada por esos mismos N Que va a cumplir lo siguiente X Ya no son X Tienen que como Dependen del delta que lo está agotando Son X N Menor que X barra Menor que delta Mejor lo pongo al tiro Uno partido por N Y F de X N Menos F de X barra ¿Cómo tendría que ser? Mayor que sí Esto que está acá muchachos Es en la contradicción Dicen que los árboles No dejan ver el bosque ¿Qué es esto? Reescríbanlo ¿Cómo quedaría? ¿Quedaría X N Menor o igual que Y mayor o igual que? Sería Cuando uno relaja el módulo Abre las barras Y salta el X para acá Y para allá Y quedaría ¿Cuánto? X barra más Uno partido por N Y al lado acá X barra menos Uno partido por N ¿Están de acuerdo? Sí ¿Cómo límite? ¿Cómo límite por un pequeño sándwich? ¿A qué tiende entonces X N? X barra Excelente Esto se tiende a cero Esto se tiende a cero Y queda X barra O sea Estamos en presencia Aquí rematamos De una sucesión X N Que tiende a X barra Estamos hablando entonces X sub n Tiende a X sub barra Como la función Supuestamente es continua Aquí tendría que tender F de X N Allá fue la definición Aquí tendría que tender F de X barra F de X barra Pero 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 F de X N No tiende a F de X barra No tiende a F de X barra Por esta parte de la condición ¿Estamos de acuerdo? Por esta parte de la condición Pero si F de X N No tiende a F de X barra Habiendo tendido X N a X barra La función No es continua Y yo esperaba que sí No fuera Esa es la contradicción ¿No entendieron? Estos no son triviales Pero hay que entenderlo bien ¿De acuerdo? ¿Lo sé? Martín, lo dejamos ¿Puede explicar un poquito De nuevo al final? ¿Este teorema? Sí, por favor Martín Esta es la definición Que pretendemos La teorema Que pretendemos mostrar Una función es continua Si se cumple Que Para cualquier Éxilo Para cualquier éxilo positivo Este que está aquí Siempre es posible Encontrar un delta positivo Que para todos Los X que están en A Que cumplan con esto Entonces sus imágenes Cumplen con esto Para todos los X Que tienen el precindario X rayo más delta Y X rayo menos delta Las imágenes De esos De esos centros Tienen el precindario F de X rayo más óxilo F de X rayo menos Eso Me da la presión cualquiera Que atrinque el F de X rayo Y siempre si es continua Puedo encontrar el caso De que las 3 imágenes Son los X tales Que si yo lanzo Las imágenes Se meten ahí Siempre es posible Esas son las continuas La demostración entonces De esto Es con dos partes La condición suficiente Y la necesaria Voy a poner la suficiente La suficiente dice Supongamos que la propiedad Es falsa O sea Voy a suponer que Voy a suponer que F es continua Pero que esto No se cumple Al final Dijo Ah me equivoqué No se cumple Entonces no es continua Quiere decir que el teorema Tiene razón ¿De acuerdo? Partimos Hacia acá Supongamos que la propiedad Es falsa Es decir Que esta propiedad La negación de esto Para todos Entonces Existe un éxito positivo Que para todo Delta positivo Existe al menos Esto es para todo X en A Para todo X en A Existe al menos X en A Tal que Si X menos X barra Es menor que Delta Entonces El módulo De la imagen De X Es menor que X Como tengo Al agregar esto La posibilidad De escoger El delta positivo Que se me antoje Es para todo Delta Este es el truco Ustedes no tienen Por qué saberlo Yo tampoco Alguien lo demostró Y ahora Nos sirve a todos Entonces Supongamos que el delta Están pequeños Como una tira Según uno partido Por él Para todo X Para los naturales Caminando Los genes Caminando Naturales Que al delta Igual uno partido Por él Eso instantáneamente Genera X en A Es un conjunto De una asociación Esta asociación Es un truco Para todo Delta Existe un X en A Como delta Depende de N El X Asociado También depende de N Y tiene forma De sucesión Que cumple Con lo siguiente X N Menos X Barra Es menor que delta Que es uno partido por N Todo N Y debería entonces Cumplirse que Y F de X N Menos F de X Barra Es mayor que La negación De lo que tenía Como X N Menos X Barra Menor que uno Se escribe de esta forma Y tomando un sándwich En el apunte Está bien escueto Dice Y de esto Y aquí claramente X N tiende a X Barra Tan claramente Hay que tener alguna Experiencia en esas cosas Y es por eso Que tiende a X Barra Entonces estamos en presencia De sucesiones X N Que tienden a X Barra Que deberían entonces Sus imágenes Tender a F De X Barra Para que se cumplan Las definiciones Aquí está arriba De la continuidad De una función En X Barra Lamentablemente No se cumple Porque la segunda parte De esta negación Era esto Estos mismos F de Estos X N Menos F de X Barra Tendrían que ser Menor Que en el fin En el arbitrario Para que tendiese F de X Barra Pero no es así Porque es mayor Y cuando esta diferencia Es siempre positiva Recuerden que el hecho Es siempre positivo No es posible Que F de X N Tienda a F de X Barra Así que no tiene En consecuencia Lo que hemos concluido De esta parte Es que Si aceptamos Que la condición Es falsa Entonces la función No es continua Ah Y si fuera verdadera Ahí sí Hacia acá Lean Es que la hagan Leanla Si está hecha Muchachos Esto tiene una Salida notable Muchos de ustedes Deben haber dicho Bueno Depende El entusiasmo Con que hayan visto O visitado Las últimas clases Del semestre pasado En la introducción Muchos habrán dicho Muchos habrán dicho Esto yo lo he visto Por favor Esto no lo escriban Sino que voy a volarlo Y después Esto es lo que Estos son los últimos pasos Que ustedes vieron El límite De funciones El límite De una función Cuando El límite De x sub cero Vale El Sí Solo sí La misma historia Para todo El cero Un positivo Existe un delta Positivo Para todos los x Tales que Tales que X menos x sub cero Menor O igual que delta Entonces Entonces F De x Menos l Menor que El cero Profesor Sí 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 Eso Te faltaba ¿No? Sí Esto que era aquí Esto que está aquí Dice Ese es el límite De una función Por ejemplo De esta función En el sub cero L Fíjense Que la función Puede estar perforada Sin embargo El límite Igual vale L Límite cuando X tiene que Sub cero Por izquierda Por derecha Se van a L Pero F de x sub cero En este caso No existe Ni siquiera Podría haber sido así Que exista Pero que no sea L Esto es el límite De una función Cuando ustedes Miran esto de acá Escúchame decir Casi lo mismo Salvo dos diferencias Fundamentales En vez de decir En nuestra definición De continuidad En vez de decir L Dice F de x barra O sea Se cambia Por la imagen Así que esto Esto tendría que ser Esto de acá Para que esto fuera F de x barra Y solo ahí Límite la continuidad Y lo otro F de x X menos x barra Menor que delta Y punto Pregunto aquí Podría ser Perdón x Podría ser x barra Sí Claro ¿Por qué no? Y si x es x barra Esto da cero Menor que delta Que es mayor O igual que cero Mayor que cero ¿Están de acuerdo? En el límite Lo que me acaba De decir este chico No X En el límite Jamás puede ser x sub cero Voy a acercarse Todo lo que quiera Todo lo que quiera Vuelvo a ponerlo abierto Vuelvo a poner L Y vuelvo a poner Por ejemplo Que ese límite sub cero Está perdido Este límite existe Y sin embargo El x Nunca llegó a ser x cero Sino que se aproximó A x cero Escuchas Yo me distraigo Eso Pero en fin Límite de Ceno de x Partido de x Cuando x Tiene cero Famoso límite ¿Cuánto vale? ¿Se lo conoce? ¿Lo escucho? Uno Es cero de x Partido de x Cuando x Tiene cero ¿Cuál es el valor De ese límite? ¿No se acuerdan? Uno Uno Es esta función El cero Después se va achatando Porque el x Es muy grande Y el cero Tiene cero Y uno Pero aquí No está definido En cero No existe Porque cero Partido por cero Pero no importa Porque nunca va a ser cero Sino que Solo se va a aproximar a cero Y sin embargo El límite Sí existe Y vale uno Esto es lo que puede hacer Por eso dice positivo X Nunca va a ser x sub cero En cambio En la continuidad Muchachos Esto es solo una explicación Ya la voy a borrar En cambio En la continuidad Se permite Aquí lo dice Mayor que cero Para prohibir Que x barra x barra Simplemente queda Tal cual Y puede ser cero Si x barra x barra ¿Cómo no debería serlo? Si la función Para ser continua En un punto Lo primero Es que exista la función En el punto Que tenga imagen Profesor Eh Voy a borrar Para que se entienda La sequestría Que hubo Por los libros Dime a ver Lo que pasa es que Se va a terminar la reunión Se nos va a cortar el zoom Otra vez En cinco minutos más Gracias muchachos Lo he arreglado No me van a acceder Ayer tuve con el pato En la tarde Tuvimos como cuatro horas Hasta que logramos engancharlo Y no hubo caso Voy a tener que llamar a alguien Que me diga Cómo continuo La reunión Las reuniones Claro El zoom se nos va a cortar El zoom Sí No sé Sinceramente ya No sé cómo arreglar Pero en fin Antes que se corte Me avisan Esto de acá Era la explicación Lo que dejamos Lo que dejamos programado Fue Reunión Para más de 300 alumnos Y tiempo ilimitado Eso sale Pero el escuelentero Está pasando esto No, no Se está viendo De cómo solucionarlo Ahora No sé cómo Voy a tener que echar de nuevo Pero Paciencia nomás ¿Todavía me escuchan? Sí, profesor Profesor Tiene que abrir la reunión De nuevo Cuando se corte Y le quedan Tres minutos Y medio Por si acaso Ya Pongo aquí Sin consecuencia Esto que está aquí Es un límite Y la gran conclusión es F Es Continuo En X barra 5 y solo 5 Límite del F de X Cuando X Tiende a X barra Aquí sería igual Y esto es más simple Que todo el valor De esa cosa F de X barra Una función Es continua En un punto Cuando el límite De la función Cuando X Tiende al punto Es igual A la imagen En el punto Es igual A la imagen Esta función Es continua Porque se fue A la imagen En el propio punto ¿Todavía me escucha Muchachos? Sí Entonces ¿Captaron esto? Esa es la verdad Esa es la razón Dice que Me avisa Con alumnos 40 minutos Esperemos muchachos Que sea una falsa alarma Pero al parecer No debería No tendría por qué cortarse Si se hubiese cortado No se estaría viendo nada No es que nos dice Que en un minuto Se va a cortar En un minuto 45 En la clase Con la que se está haciendo La cuenta Con la que se está haciendo La clase En este momento No es fin Por eso se va a cortar ¿Qué hacemos? ¿Chamos de nuevo? Tenemos que entrar de nuevo En la única manera ¿Y esto le quedó grabado? Esto sí Ya muchachos Un segundito por favor Para rematar esto Jóvenes Esto de la continuidad Tiene una versión adicional De cómo poderla escribir Uno dice Si es que Si es que es igual A x barra Más h Como un cambio De variable Esto también Puede escribirse Como Límite De f En x barra Más h Igual f En x barra El límite De la composición Que funciona Pero Ya no cuando X tiende a x barra Sino que F ¿Qué tendría que escribir La tendencia? Para que X se acerque A x barra H tiende a cero H tiende a cero Excelente Eso es Esta es la otra versión Y ustedes La también Empieza a parecer A lo que alguna vez Vieron ya Con las derivadas Por ahí Uno empieza a enganchar Ya con el concepto De derivadas Entonces Esta versión Es cuando es continua O también De esta otra forma F es continua En x barra Si Solo 5 Estoy acá Dímete de Barra Masache Perdón Y ahí está Ahí está Con uno Renovado Del El Pero No lo sé No sé De qué cuenta Lo habrán hecho Pero ahí está Ya muchachos Ya se ve Oye A las 10 Vamos a estar aquí ¿Me escuchan? ¿Me ven? Si Profesor Adiós Bueno Esta clase Pero no me atrevo A prometerlo Pero esta clase Yo la repito Con la sección 4 De 10 15 A 11 45 Por si alguno Quiere colgarse Después Creo Teóricamente El mismo link Pero ya no me estaba A prometer nada Estamos en esto Es Es continua Si Solo Si Límite De la función Cuando Es igual A la imagen Tiene que cambiar La cámara ¿Perdón? Podría arreglar La cámara Tiene que cambiar La cámara No está apuntando Solamente Hacia la pizarra Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí En Peque Profe Ya muchachos Y alternativamente Si X Lo llamo como X barra más H Te trata de esto muchachos Aquí está la fusión Este es X barra Y uno se acerca con X A X barra O con X barra más H Cuando el H tiende a 0 Claro que X tiende a X barra Eso es lo que quiere decir Entonces Es una forma De usar la composición Es irse de una composición Para verlo de esta manera Bueno Ahora bien Los grandes problemas De la continuidad interna No se olviden de revisar No se olviden de revisar Gracias. La definición que faltaba, la que quedó de carilla, es leerla. Profe, ¿puede leer lo que escribió? ¿Perdón? ¿Puede leer lo que escribió? Artigo. Definición. Sea f de a, su conjunto de r es una función. Si f es continua para todo x en a, diremos que f es continua en a. Por ejemplo, f de a, b, n. Se dice que esa función es continua en a, b. Si es continua en todo punto de a, b. Ustedes me dirán, bueno, ¿y en a y en b? Sí. Se habla de, si es continua en a, ¿sí? Sí. Por favor. Sí. Ah, ya, ya, ya. Perdón. No le pasa. No le pasa nada. No le pasa nada. No le pasa nada. No le pasa nada. Una función continua en un intervalo cerrado y acotado, compacto se llaman. Si es continua en a, b y… Continua en A más y en B supermenos. En otras palabras, como lo vamos a visitar varias veces este tipo de cosas, se dice que una fusión es continua en un conjunto cuando es continua en cada punto del conjunto. En particular, si el conjunto es un intervalo cerrado y acotado, se dice que es continua cuando es continua en el abierto y parte continua por la derecha en A y por la izquierda en el medio. Esta es una función, esta función de aquí, A. Esta vez es continua en todo el abierto y en A es continua por la derecha, o sea el límite existe por la derecha y vale F de A. Y en B de llegar es continua por la izquierda y vale F de A. Eso lo van a usar muchísimo cuando tengan que probar continuidades con los límites laterales. Muchachos, ahora. Los grandes teoremas de la continuidad en intervalos o de la continuidad... De la continuidad en conjunto cerrado y acotado. El título es... El problema de los valores intermedios. Es una explicación. Lo que se pretende con este capítulo es probar que la imagen de un conjunto AD como eso es también un intervalo. En otras palabras, la intención de esto de acá es que si a uno le dan una función... Voy a dibujarlo en el simplismo. F de AD continua la imagen. Esto, F de AD de todo AD, también es un intervalo. En otras palabras, cuando una función es continua, el conjunto imagen no tiene perforaciones. O sea, no hay puntos acá que no tengan preimagen. Todos los puntos de la imagen de una función continua tienen preimagen. En forma más simplista, cuando una función es continua, todo elemento del colorismo... Perdón, de la imagen, alguien tuvo que encargarse de él. El primer teorema va a variar este caballero Bolsano. Por abuso de lenguaje, a veces no se dice, pero es en AB. Sea F de AD en R continua. ¿Dónde en AB? Continua en AB. Bueno. Y tal que... ¿Se alcanza a leer, muchachos? Sea F de AB en R continua en AB y tal que F de A por F de B menor o igual que 0. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Todo bien. Sí, profe. Gracias. Esto quiere decir que una función continua es que cambia de signo. Porque si la imagen en A tiene un signo y la imagen en B tiene el signo contrario, el producto... Son números reales. Son números reales. El producto es menor o igual que 0. Eso significa que cambia de signo. Una visión simplista del teorema de Bolsano significa, por ejemplo, que esto es A y esto podría ser F de A. Y que esto es B y esto podría ser F de B. Es una cosa increíblemente simple, lógica. Veámoslo en términos prácticos. Si ustedes tratan de dibujar una función continua de A a B, o sea, desde F de A hasta F de B, la única forma en que pueden hacerlo es cruzando el eje. Por favor, esto no lo escriban ni le cuenten a nadie. ¿Y cómo se ha ido? No cruzo el eje y llevo acá. ¿Con quién le estoy haciendo trampa? Por pasar por el intervalo A B. Eso no es mi función. Eso no es mi función. Bueno, traté de engañarlo. Mire, me vine desde este punto hasta este otro punto y nunca crucé entre A y B. Pero eso no es función. Y la Ocha... A ver, supongo aquí una asíntota. Que esta se vaya así para acá y la Ocha se venga en la misma asíntota así para acá. Ve, nunca pulso el eje. Sí, pero es que esa no es continua. Entonces, las hipótesis son vitales. A uno le dicen C, A, F y A, B continua en A, B. Y tal que el producto de las imágenes en A y en B es menor o igual que 0. Otros lo dicen de forma coloquial y cambia de sí. Aquí hay un gran entonces. Entonces, existe necesariamente al menos un X sub 0 en A y B tal que F de X sub 0 igual a X sub 0. Se trata de eso, por decirlo de alguna manera. Si es continua, tuve que dibujarla en forma continua. Y en consecuencia, para cruzar o ir desde la imagen en A hasta la imagen en B, que tienen distintos impuestos a través, ¿verdad? Tiene que haber un punto. ¿Cuánto es el X sub 0? Tal que la imagen en X sub 0 vale 0. Pero la imagen en X sub 0 es lo que ustedes conocen como un 0 de la función. O sea, esto vale 0. En otras palabras, está en el eje de la X. Ahí están los 0, ¿de acuerdo? Se entiende al menos cómo es el enunciado de esto. La demostración... Ahí escribió F de X sub 0 igual a X sub 0. Perdón. Y se agradece. Porque uno con estos problemas se pone medio ocupado también. Es claro, F de X sub 0 igual a 0. La demostración, muchachos, es bien breve porque esto ya casi lo hicimos. Esto es A, B. Vamos a simular que esta función viene por acá y en algún punto por aquí cruzó y la predicción es que ahí está el X sub 0. Pero yo todavía no sé dónde está. Digo, voy a tomar la mitad de... ¿Se acuerdan de la mitad, de la mitad, de la mitad? Eso no es lo que vamos a hacer. Pero tenemos mucho avanzado porque cuando vamos con la dicotomía ya sabemos que son sucesiones que vienen arrinconando al medio que una creciente y acotada a la otra decreciente y acotada que convergen. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar un punto medio aquí. C. Solo esta vez sería A más B medios. Este es el punto C. Y en consecuencia, nos dice... Si está... Si F... ¿Estamos... ¿F? Una... Otra lecha. Ya. Entonces, llamamos... Y sub uno al intervalo AC... indirecta de F第a 0. Entonces, F... se produjo que cambió de signo la función que venía a positiva y pasó a negativa por el dibujo que estoy haciendo se ve que no o y sub 1 es igual a cb o y sub 1 igual cb el otro si s de c por s de b el número igual que siempre incluso con el computador a ver cuánto me da s de a por s de c me da los dos positivos o los dos negativos no cambio de signo porque se fue a positivo espero que ocurra esto me voy al otro intervalo, a la otra mitad y ahí ocurre que uno de ellos cambió de signo, así que quedó ahí a este intervalo se le llama sub 1 igual a 1 b1 ya no a c o cb sino que a 1 b1 y naturalmente ya van por donde voy y naturalmente que b1 menos a 1 b1 menos a 1 cualquiera de ellos que sea supóngase que sea este b1 perdón a 1 b1 que es el mismo de acá pero que lo bajé para que se vea mejor y en consecuencia por ahí y ya ¿qué hago para el intervalo a 2 b2? obviamente lo corto otra vez por mitades y en una de las dos mitades tiene que producirse el cambio de signo entonces y 2 que sería a 2 b2 y me diría b2 menos a 2 igual b menos a activo por 2 al cuadrado ¿están de acuerdo? y tomamos basamos este la mitad de la mitad y pareciba ser que todavía en esta mitad la mitad de la mitad de la mitad va a llegar muchachos profe entonces si fuera i3 sería b menos a partido en 2 elevado al cubo exactamente porque fue otra mitad más en la mitad de la mitad la anterior era partido por 2 al cuadrado y hay que multiplicarla esa por un medio se ha quedado al cubo y así y así y así en consecuencia cuando llegamos al enésimo intervalo a su n de su n tenemos que i n es igual a a n b n y b n menos a n ¿cuántos serían muchachos? b menos a partido por 2 a la n 2 a la n 2 a la n perfecto alcanzan a ver esto que hemos vendido está ahí arriba a 10 la n a a qué es lo que ocurrió aquí, que se produjo una colección de intervalos encajonados en el, se lamentaba obviamente no, de acá y de acá, y de acá, lo que aquí ocurrió era... Les pido paciencia, en este caso, F de A1 por F de B1, menor o igual que 0, 25, F de A2 por F de B2, menor o igual que 0. Pero lo que realmente interesa es que en ese intervalo, que fue de la mitad, de la mitad, de la mitad, ocurrió que también cambió de signo y F de A1, porque hace positivo y F de B1, positivo y quedó negativo, F de A1 por F de B1, menor o igual que 0. Esa expresión que está ahí, es la clave. F de A1 por F de B1, menor o igual que 0. F de A1. La cámara, la cámara se desenfocó. ¿Se desenfocó? F de A1. ¿No pasó nada? No, sí, igual Ahí se supone o no Ahí sí se regla Ahí sí Muchachos De esta colección Ya lo habrán recordado De intervalos encajonados Se vinieron encajonando Obviamente que I sub 1 contiene a I sub 2 Porque su mitad Que contiene a I sub 3, a I sub 4, a I sub 5 Se encajonaron los intervalos Pero lo que me interesa es que Como en la sucesión de los A sub I, a sub 1, a sub 2, a sub 3 Se fijan que Lo mismo que vimos en la clase Avanzaron o se acercaron Con secuencia La sucesión de los A sub N Es presente y agotada O sea, existe A Tal que Perdón Existe A B Llamémosle X 1 Tal que A sub N Tiende a un X sub 1 Y B sub N Es decreciente Y agotada Recordar que estoy hablando de las monótonas En consecuencia Existe un X sub 2 Tal que B sub N Tiende a X sub 2 Pero Tomando el límite de esto No me voy a repetir Lo dice la clase basada Tomando el límite de esto ¿Qué es lo que queda? Que el límite de N Menos el límite de N El límite de N Es X1 Perdón, es X2 Menos El límite de N Es X1 ¿Y por qué los restos? Porque el límite de la diferencia Cuando ambos existen Y ambos existen Es la diferencia de los límites ¿Qué es igual al límite que lo enfrenta? Que es igual a 0 Porque queda B menos A Partido por la potencia de 2 ¿Se acuerdan que lo escribimos como Un medio elevado a N Por B menos A? Ustedes se acordarán que nula Por acotada es nula, etcétera, etcétera O sea X1 igual a X2 Llamémosle X sub 0 Ya que son iguales Llamémosle X sub 0 Y ahora viene la gran, gran, gran condición Nos vamos a Esta que les puse aquí Según asterisco Según asterisco Tome el límite de esta expresión ¿Me están escuchando? Sí, profe Sí, profe El límite de una función De una sucesión Cuando la sucesión tiene un signo Positivo o negativo El límite muere siendo Positivo o negativo O sea No cambia el límite De una sucesión Que siempre es positiva Y pega un salto violento A los negativos No El límite toma el mismo signo De la sucesión Que lo viene encaminando En consecuencia Si tomamos límite de esto ¿Qué haría? De asterisco ¿Tiene que bajar un poco la cámara? Ahí, lo mismo Ahí está mejor De asterisco Límite de f De a n Por f De n Cuando n Es una redundancia Que es de infinito Es menor o igual que cero Porque El límite de esto O el límite de esto Es menor o igual que cero ¿Qué es el límite de cero? ¿Están de acuerdo? A ver muchachos Ayúdenme a rematarle el bolsón Este gran teorema ¿Cuánto vale el límite de a n? ¿X cero? ¿X cero? Aquí ¿Límite de a n Es el límite de quién? Límite de El límite de a n El límite del producto Es el producto de los límites ¿Pero a qué espero que ustedes A él se lo capturan? ¿A qué tiende f de a n? F de a n ¿A qué tiende? A f de x cero F de x cero Eso es el cero Eso es F de x cero ¿Y por qué? Porque es continua Y A n Porque es continua Y f de b n ¿A qué tiende? A lo mismo F de a n Pero también Si los dos X cero En realidad F de a n Tiende a f de x cero Pero es x cero Y f de a n Tiende a f de x cero Pero es x cero En consecuencia Este par de límites ¿Cuántos son resultados? ¿A qué sale esto? Que da F de X cero Díganme Al cuadrado Al cuadrado Eso No escribamos F de x cero Por f de x cero F de x cero Al cuadrado Más igual que cero Es decir Un número real F de x cero Es un real Real La función Es de f a n Este es un número real Su cuadrado Es un real Muchachos Y el cuadrado De todo número real También lo aprendieron El semestre pasado ¿Cómo tiene que ser? Mayor igual que cero Eso es O sea A esto Le queda una pura salida Le queda una pura salida ¿Cuál sería? Cero 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 Alguien dice Bueno, no me convenció mucho Miren Menor igual que cero Significa que F de x cero Es menor que cero O F de x cero Igual cero ¿Están de acuerdo? Estas cosas que las garabatebas Si quieren no las creen Perdón Me separa ¿Cómo es eso? En términos de valor Venitativo En términos de valor ¿No escucho? Falso Falso O F cuadrado En x cero Y falso O proposición Que quiera La proposición Por eso Por eso Ahora a lo mejor Le estoy poniendo mucho Ustedes me dijeron Colga un cuadrado De cualquier número real Es siempre mayor Igual que cero O sea Negativo o imposible Me quedo con esto Ese es el bolsa ¿Lo entendieron? Una función Continua En un intervalo Que cambia de signo Necesariamente se anula Tiene Oiga Por supuesto Que pueden hacer Soluciones Que desde aquí Hasta acá Se anula Varias veces Pero al menos Una vez Cruza el eje Al menos A este problema Menos mal Asociado a este Que es el verdadero Teorema De los valores Intermedios No alcanzamos Felizmente A demostrar Que establece Que establece Y este es el problema Que garantiza Muchachos TDA 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 Estoy dibujando En forma bien simple Puede ser De cualquier forma La función Continua Entonces Teorema CBA S de A D En 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 Continua Y C D Pertenecientes A FD ¿Quién puede ayudar a leer eso? Y C y D pertenecientes a F de AB. Reconocemos que F de todo AB ¿Cómo se llamaría eso? ¿El conjunto quién? Imagen. Imagen. El conjunto imagen. Cuando yo quiero ahorrar F de este, de este, de este, de estos infinitos digo F de AB la imagen de un conjunto es un conjunto imagen. Y C y D son uno que estaría por aquí, por ejemplo y otro que estaría por aquí. C y D El teorema de los valores intermedios este se llama el TBI ¿Cómo? Para que lo vean cuando lo escuchen hay un teorema de valor medio que en derivadas que lo vamos a ver un par de semanas más, pero el TBI el teorema de los valores intermedios sea F de AB en R continua y C y D todos elementos de su imagen. Entonces para todo ¿Quién le ponemos? ¿X0? Muchacho si no le pude a la letra M no lo vayan a confundir con el número E ¿Te tenemos ocupado C, D, A, B ¿Prefieren otra? para todo E que esté entre C y D este de aquí es el ejemplo E el teorema garantiza que alguien lo tomó alguien fue a dar a él en otras palabras, no importa donde me pare entre C y D y de hecho, el extremo entre FDI y FDB el elemento que tome alguien fue culpable de que él existiera alguien por la continua fue a dar a él ¿se escucha su explicación? ¿se entiende? eso dice el teorema del valor intermedio como eso, yo lo puedo hacer con cualquier elemento que esté entre C y D entiéndase que C y D también pueden ser los extremos que el mínimo FDA, que el máximo FDB y el teorema este, valor intermedio garantiza que cualquiera que sea el real que esté entre ese par de imágenes tiene preimágenes alguien tuvo que tomarlo a lo que me está diciendo entonces que esto de aquí es un intervalo no tiene hoyitos no tiene portillos nunca va a ocurrir eso que esté abierto que nadie se encargó de él no, no donde quiera que se pare la demostración que bueno vamos a alcanzar con todo lo que se ha cortado esto FAD que no que no que no que no que no es O sea, generalmente me lo definía por, muchachos, lo que voy a escribir ahora es una forma de hacer demostraciones a la cual ustedes deberían acostumbrarse y hacer muchos de estos problemas o los del auxiliar de esta manera. ¿Por qué? Porque se usa siempre, en muchos de estos problemas, una función auxiliar definida por f de x menos e. Es que como trasladamos, bajamos, subimos en e, en el número e, la función e. Y sean a sub cero, b sub cero, tal es que f de a sub cero igual c y f de no sub cero igual d. C, claro, c, está definido, ¿quién fue culpable de e? A sub cero. D, está definido, ¿quién lo tomó? F sub cero. F en a sub cero, perdón. Acá. La imagen de a sub cero es c. La imagen de b sub cero es d. Y sin perder generalidad, con a sub cero menor que b sub cero. Puedo decirlo al revés, y no a sub cero es menor que a sub cero, depende cómo sea, si es así o así. Créanme que con este invento estamos casi listos. Repito. Para todo ello, entre C y B, eso dice, existe sobre imagen. Existe, existe, por Dios, si hay que ver el continuo enseñanza. Sí, se me había olvidado la hipótesis, la testa principal. C, F de a B en R, continua, y C y D, elementos de la imagen. Bueno, entonces, para todo elemento que esté entre C y D, existe un x cero cuya imagen justo toma a E, al menos un x cero. Me faltaba la principal. ¿Cómo se demuestra? Sea G, la función de a B en R, definida por G de x igual a F de x menos D. Y sean a sub cero y B sub cero, tales que la imagen de a sub cero tomó a C, y la imagen de B sub cero tomó a D. Tal como lo dice en el dibujo, a sub cero tomó a C, y asomamos de que a sub cero está antes que B sub cero. Puedo decirlo al revés. La demostración es casi inmediata. ¿Cómo es la función en G? G, F, continuo, en A, B. ¿Por qué? ¿Por qué la función G, definida así, por qué es continua en A, B? ¿Por qué es la resta de dos funciones continuas? Perfecto, porque F y la constante E lo son. ¿Les basta con eso? Porque F de X y E lo son. Son también continuas. ¿Cuánto vale, muchachos, F de A sub cero? Me voy a parar en A sub cero y en B sub cero. ¿Cuánto vale F de A sub cero? Perdón, perdón, G de A sub cero. G de A sub cero. C menos E. F de A sub cero menos E. Claro, claro. F de A sub cero menos E. Igual. Pero, ¿cuánto es F de A sub cero? C. ¿Cuánto? Sí, sí, me voy a dar. F de A sub cero vale C. C menos E. ¿Cómo es el signo de C menos E si me voy a E? ¿Cómo es C menos E? Negativo. Negativo. Es más chico que E. Esto es negativo. ¿Y cuánto vale G de B sub cero? Vale F de B sub cero menos E. Igual. ¿Pero cuánto vale F de B sub cero? D. D. Menos E. F de B sub cero lo teníamos. ¿Dónde está? Aquí. D menos E. ¿Y cómo es D menos E? Conseguido. Claro, porque ahora D está después de E. D menos E. Conseguido. En consecuencia. Miren lo que llegamos. Que la función G en A sub cero. Por G en B sub cero. ¿Cómo es el producto de la función G en A sub cero por G en B sub cero? Menor E igual que cero. Menor E cero. Claro, negativo o positivo como quiera. Es negativo. No hay peligro en poner menor o igual que cero. En consecuencia. ¿Qué le pasó a la función G? Muchachos, perdonen la exageración, pero voy a rematar acá. A la función G le ocurrió que satisface el teorema de Bolsano, el de Riva. Entonces. Por G en B sub cero. O por el teorema anterior, como ustedes quieran. Hay todo en el apuntamiento. Existe. X sub cero perteneciente a A sub cero, B sub cero. Sub conjunto de A, B. A sub cero, B sub cero. ¿Están de acuerdo? Es un conjunto de A, B. Entonces existe. X sub cero perteneciente a sub cero, B sub cero. Es un conjunto de A, B. ¿Por qué se cumple el Bolsano? Porque la función es continua. ¿Sí? En A, B. Y fue la condición que cambió de signo. Y al cambiar de signo, se anubla en algún punto. Entonces, por Bolsano, tanque G en este tal X sub cero, ¿cuánto vale? Cero. Pero, ¿qué es G en X sub cero? ¿Qué es G en X sub cero? F de X sub cero menos E. Y eso es lo que vale cero. O sea, que F de X sub cero vale E. ¿Ven que lo tomamos? Esto implica que F de X sub cero menos E. Esto es F de X sub cero. Eso es lo que vale cero. Es decir, F de X sub cero Igual. Tuvimos algo de suerte por haber alcanzado en esto. Queda otro par de teoremitas, pero ya el próximo viernes creo que podemos alcanzarlo siempre que se solucione. Esto es un calvario. Y sobre todo para personas como yo que somos bien ineptos en esto. Pero no crean, a cualquiera le ha fallado si hemos tenido que venir con ayudante y ayudante no. Y hay un reclamo generalizado en la escuela que está tratando de a poco y a poco de conversar con Zoom para ver cómo llegamos a soluciones. Es decir, razonables, razonables. Muchachos, ¿entendieron el par de teoremas? El que nos quedó pendiente es el teorema de los máximos y mínimos. Dice que toda función continua... Toda función continua... En un intervalo cerrado y acotado. A, B. Es una función. R, A, B. Continua. Es acotada en A, B. Entonces, en trayecto A, B, la función es acotada. Y en A, B, alcanza su máximo y su mínimo. O sea, es acotada. Claro, no pasa de acá ni de acá. Es así de acotada. Y alguien tomó el mínimo en X0. Y alguien tomó el máximo en X1. Ambos en X0. Ambos en A, B. Como dicen, oiga, pero es que son bien imaginables. Menos mal. Porque estos bien imaginables que son... Pero lógico, sí. ¿Cómo debería ser de esa forma? Son a veces los más complicados de demostrar. Para que ya vaya quedando aquí adentro, muchachos. En el disco duro de ustedes. Toda función continua en un intervalo cerrado es acotada. Y hay alguien que tomó al máximo y alguien que tomó al mínimo. Y se dice, y alcanza su máximo y su mínimo para valores de X que están dentro de A, B. Para este que está dentro de A, B, este tomó el mínimo y este tomó el máximo. Se ve como aproximándonos. Uno dice ya, se está acercando a las cosas que ya sospecho que vienen en el cálculo diferencial con el máximo, el mínimo y una serie de cosas. Bueno, disculpa nuevamente, muchachos, por las interrupciones. Pero tan mal no nos fue después de... De hecho, de no haber habido la interrupción que tuvimos, cerrábamos perfecto con lo que tenía previsto para hoy día. ¿Les parece? Dime. ¿Está bien? Bueno, quería preguntarle que si sería posible que la clase que se grabó ahora se pueda subir hoy o mañana. Mira, creo que, creo que, no sé si tú misma preguntaste por el chat, ¿no es cierto? Por Ucursos. Estamos gestionando eso. Sí, sí, sí. Sí, le escribí un correo. Sí, estamos gestionando eso para que, para que este sistema empiece a funcionar. Nosotros hemos pedido que suban, porque como queda grabada, que la puedan subir. Y hay un link en donde ustedes entran a un curso de las del lunes y ya quedaron. Pero las otras no se ha logrado que la manden para que la puedan subir. Pero vamos a hacer todo lo posible. Yo no sé si estoy provocando una aglomeración. Pero a partir de las 10.15 yo hago el mismo ramo, la misma materia, a la sección 4. Y se supone que este maravilloso Zoom, que todavía no tiene mucho más de maravilla, permite hasta 300 alumnos y tiempo ilimitado. Así entro yo creyendo y no pasa eso. Todavía se está viendo qué es lo que pasa. En fin, hay autoridades preocupadas de esto. Es que estamos comprometidos a que la situación híbrida funcione. Ya, muchachos, nos vemos el viernes. Espero que hayan entendido. En la tarde recuerden que Pato Yañez tiene preparado una auxiliar, probablemente la va a ser de aquí mismo. Vamos. Sí, profe. Muchas gracias, profe. No se volvamos. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Que estés bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Cuídese. Gracias por la paciencia. Chao, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias. 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 Gracias.